El Tribunal Supremo de Elecciones hace un importante llamado a los costarricenses que cumplirán los 18 años en los próximos meses e incluso el próximo 6 de febrero, día de las elecciones, para que soliciten su cédula de identidad desde ya. En San Isidro el General hay una sede regional donde pueden ir. Quienes podrán votar por primera vez deberán solicitar su documento de identidad a más tardar el próximo 5 de octubre, fecha límite en que cierra el padrón electoral, es decir, la lista de votantes. Algunos lugares donde se concentran las cifras más altas de quienes no se han enlistado son siete cantones, entre los que aparece Pérez Celedón. Por esa razón, el Tribunal Supremo de Elecciones lanza la campaña denominada Apúntate, se parte del grupo, mediante imágenes para compartir por mensajería celular, videos motivacionales, infografías y diseños para publicar en redes sociales. La institución espera motivar a los futuros ciudadanos a empadronarse y ser parte del proceso electoral. Deben tomar en cuenta que esa gestión es presencial y gratuita. Los jóvenes ticos quienes viven en el extranjero pueden solicitar su documento en los consulados costarricenses habilitados para estos trámites. En todos los casos, la cédula será entregada a partir de la fecha de su cumpleaños. El próximo 6 de febrero de 2022 se celebrarán las elecciones nacionales, donde se escogerá la presidencia de la República y sus dos vicepresidencias, además de las 57 diputaciones que integrarán la Asamblea Legislativa.